¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto el poder saludarle este día martes 7 de junio. Aquí en TN23 ya todo el equipo preparado para presentarle una emisión más. Iniciamos conociendo los titulares. Buen día. Cuando hacía ejercicio, médico y comunicador es asesinado en cabecera de Chiquimula. Autoridades confirman destitución del director general de Migración. Organismo Ejecutivo inicia mesas de diálogo que buscan plantear nuevas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Contraloría General de Cuentas recomienda estado de calamidad en sistema de salud pública. Agradecemos su sintonía. Iniciamos conociendo qué es lo que sucede en nuestra Guatemala. Y es que les contamos que los más de 100 incendios que han sido detectados en el norte del país derivaron que en Consejo de Ministros se decretará estado de calamidad por 30 días en Petén. El titular de la cartera del Tesoro, Julio Héctor Estrada, dijo que esto no significa mayores gastos para el Estado. Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas Públicas, dio a conocer detalles sobre el Decreto Gubernativo 1-2016, que declara estado de calamidad pública en el departamento de Petén, que fue decretado por 30 días debido a los incendios forestales que afectan ese departamento desde la semana pasada. Muy poco. El objetivo central de este estado de calamidad era uno de coordinación de mecanismos para poder aislar las áreas donde se están dando los incendios y poder traer los helicópteros y los otros mecanismos de países vecinos que estaban disponibles, pero que se activan con los estados de calamidad. En el caso de compras, son pocas las instituciones involucradas y tienen que ver específicamente con el tema de incendios, entonces tendría que ser como raciones de comida, maquinaria específica que hay que utilizar en algún caso, pero no estamos ni activando el fondo de reserva de emergencia, ni esperamos que haya un volumen importante de compras, aparte de temas directamente relacionados con los incendios. El estado de calamidad pública en el departamento de Petén fue declarado en Consejo de Ministros el pasado sábado. Y cambiando de tema, les contamos que desde tempranas horas, Fuerzas de Seguridad realizaron un allanamiento en Villalobos, zona 12 de Villanueva, con el objetivo de encontrar a los responsables de la masacre familiar que se registró el pasado jueves, donde murió un niño de tres años y sus abuelos. Durante el operativo, las autoridades localizaron un machete, un cuchillo y un chaleco antibalas. Al momento no reportan ninguna captura. Y fue presentada la propuesta del próximo año como parte del Presupuesto Abierto 2017 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA. Representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA presentaron la propuesta para la asignación presupuestaria del próximo año como parte del Presupuesto Abierto 2017. El presupuesto asignado para este año en la cartera del MAGA asciende a más de 1.264 millones de quetzales. Entonces, por eso estamos terminando ahorita el ejercicio 2017, dentro de lo que nos da la ley y en base a nuestras proyecciones de ingreso y crecimiento. Pero queremos que la sociedad sepa que no se pueden cumplir todas las demandas de servicios, pero que se va a priorizar tomando en cuenta la opinión de la sociedad civil, del empresariado, de las cooperativas, de la comunidad internacional, de los ciudadanos, haciéndolo lo más eficiente con lo que se tiene. Desde el pasado 2 de junio, la Cartera de Finanzas Públicas ha tenido reuniones con los titulares de las Carteras de Gobernación, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Desarrollo Social, además del Organismo Judicial y Ministerio Público, quienes han dado a conocer los requerimientos presupuestarios para 2017. La actividad se desarrolló en el Palacio Nacional de la Cultura. Con imágenes de Alex Álvarez, reporta Juan Pablo Garrido. Y con el objetivo de presentar una nueva propuesta a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, se realizó una primera reunión con los integrantes de la Comisión Consultiva integrada por representantes de la sociedad civil. Con la finalidad de presentar una nueva propuesta a las reformas de la ley electoral y de partidos políticos, el presidente de la República, Jimmy Morales, sostuvo la primera reunión con los integrantes de la Comisión Consultiva integrada por representantes de la sociedad civil. Nos pusimos un plazo de tres meses para que no más allá de la primera quincena de septiembre estemos presentando ante el Congreso de la República la propuesta que va a salir de acá y por supuesto también involucrar dentro de todas estas ponencias al Tribunal Supremo Electoral como ente rector de la ley electoral y de partidos políticos. Y finalmente vamos a tener, aparte de la Comisión Consultiva, tres reuniones más de toda la representatividad para poder llevar una misma voz al Congreso de la República para que se pueda tener ya de parte de la población guatemalteca una propuesta consensual. Por aparte, Carlos Alvarado, rector de la Universidad de San Carlos, manifestó que se trabajará en coordinación con diversos sectores para la formulación de las propuestas. El mandatario Morales expresó que la propuesta final será entregada al Congreso de la República en septiembre próximo, Con imágenes de Alex Álvarez, reporta Juan Pablo Garrido. Agradecemos su sintonía, ya estamos de vuelta con más información y como se lo comentamos antes de ir a corte, Víctor Hugo Valdés Cardona, médico y director de un programa televisivo que se transmitía en Chiquimula, fue acribillado por sujetos que se transportaban en una motocicleta. El hecho ocurrió cuando el profesional caminaba junto a uno de sus nietos en la primera calle y sexta avenida de la zona 1 de dicha localidad, cuando hombres desconocidos lo atacaron. Según la hija de la víctima, su progenitor no tenía enemigos y el programa que dirigía no era de sucesos, sino cultural. Y la audiencia de primera declaración de los presuntos implicados en el caso de cooptación de Estado fue suspendida debido a lo reducido del espacio, así como a lo manifestado por los abogados defensores que indicaron no contar con los medios de investigación recabados por el Ministerio Público en contra de sus patrocinados. El juez contraló del caso cooptación del Estado, Miguel Ángel Galvez suspendió a la audiencia de primera declaración en contra de aproximadamente 40 sindicados. El juzgador Galvez consideró los argumentos de los abogados defensores respecto a que no tenían los medios de investigación que recabó el Ministerio Público para defender a sus patrocinados. Que regula. Fiscal a cargo en la investigación deberá llevar de forma ordenada los medios de investigación y para que usted, ellos, nosotros, ellos y ellas puedan tener el control de esos medios de investigación. Y eso se relaciona con el artículo 71, de ahí con el 20 del Código Presal Penal, 20 del Código Presal Penal. Sin embargo, esta no está completa. Solamente hay una pequeña parte. Entonces, siempre ese problema de que nos dan pero no nos dan. Entonces, sí, quisiéramos para hacer una defensa técnica adecuada. Y usted que ha sido garantista en ese sentido, quisiéramos robarle que le diera un plazo al Ministerio Público para que entregue la papelería. Y ha tenido todo el tiempo del mundo, por lo que nosotros solicitamos que se nos proporcionen todos los insumos. Pero, efectivamente, yo ya tengo un CD que se nos proporcionó, pero el CD está, a mi manera de verlo, señor juez, con el debido respeto que me merece la Fiscalía, desordenado. Hay que hurgar en todo el CD y por más que nos esforzamos, no encontramos la imputación precisa o los hechos concretos en cuanto al señor Edín Barrientos y en cuanto al señor Abner Fonseca, que son las personas que defendemos. Mario René Cano, abogado defensor, quien estará en calidad de implicado en este proceso, dijo que asumirá, junto a otros colegas, su defensa jurídica. La audiencia se reprogramó para el lunes 13 de este mes y podría realizarse en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Y debido a que desconocen los señalamientos en su contra, el exfuncionario Otto Pérez Molina indicó que no dará ninguna declaración relacionada al caso cooptación del Estado al cual se le vincula. Por su parte, otros presuntos implicados tomaron la misma postura. El expresidente Otto Pérez Molina dijo que no hablaría sobre la nueva acusación penal en su contra, pues desconoce los señalamientos hacia su persona. Y la exvicepresidenta Roxana Valdetti no pronunció ninguna palabra. En todo momento fue cuidada por el abogado Benjamín Estrada. Al exbinado presidencial los acusan de haber liderado una estructura criminal que se dedicó a la captación de fondos de forma ilícita para financiamiento electoral. Nada, porque no sé cuáles son los señalamientos que hay en contra realmente, ¿no? ¿Cómo? No, no sabemos realmente, miren, no han dicho nada, ya veo que suspendieron. Cuando sepamos algo, mucho gusto. El empresario Jonathan Chévez, alias El Mago, tomó la misma actitud que Valdetti de guardar silencio. Somos respetuosos de la ley y aceptamos la prisión provisional que resolvió el juez Galvez, dijo Rudy Gallardo, exdirector de RENAP. Un acto que no está contemplado en ningún código establecido al día de hoy, pero somos respetuosos de la ley y nos apegaremos en derecho a lo que corresponda y esperaremos por parte del señor juez sus resoluciones. El juez Miguel Ángel Galvez resolvió prisión provisional para Julio Aldana, Álvaro Mayorga, Juan Luis Ortiz y Ana Graciela López. Los abogados solicitaron una medida sustitutiva, indicando que se presentaron voluntariamente. El juzgador Galvez resolvió sin lugar la solicitud a la defensa, ordenando su ingreso a la cárcel de Mariscal Zavala, zona 17, mientras que López, en Santa Teresa, zona 18. Y les contamos que fue solicitado por el Ministerio Público al juez de mayor riesgo abrir a juicio el caso penal de ocho presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al sicariato. El Ministerio Público le solicitó al juez tercero de mayor riesgo, Víctor Hugo Herrera, abrir a juicio el caso penal de ocho supuestos integrantes de una organización criminal que se dedicó al sicariato. Según la pesquisa del MP, entre las víctimas está Alfonso Alejandro de la Vega Monzón, primer investigador designado en el 2011 para esclarecer la desaparición de Cristina Sicaviza. La defensa jurídica de los procesados cuestionaron la investigación del ente acusador. Una acusación seria, una acusación formal, dicen ellos, y que preliminarmente al señor Caldera se le estaba sindicando por el delito de homicidio, porque no sabían, realmente el Ministerio Público no tenía ni le podía ilustrar a usted en qué figura jurídica ubicar o poder centralizar esa conducta supuestamente criminal del señor Caldera, no sabían ellos, y como no sabían, dado que el homicidio es una figura tipo de los delitos que atentan contra la vida, me imagino yo que por ahí se había ido el Ministerio Público, dijo, pongámosle homicidio, porque ese es el más ad hoc para cualquier persona. Según la pesquisa del MP, los acusados Edward Morales y los hermanos Héctor y Carlos Estrada en agosto de 2011 se hicieron pasar por empleados de una empresa de telefonía para ingresar al condominio de La Vega. Tocaron la puerta de su casa, ingresaron y minutos después lo atacaron con arma de fuego. El juez Herrera la tercera semana de este mes resolverá si acepta o rechaza la petición del Ministerio Público. Aún tenemos mucha más información que compartir con ustedes este día martes. Les contamos que organizaciones de sociedad civil denunciaron que personas con padecimientos renales no reciben la atención adecuada en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, argumentando la falta de suministros en la actualidad. Solo aquellos que han sido amparados por una corte reciben tratamiento. Organizaciones sociales dieron a conocer la escasez y desabastecimiento de medicamentos para enfermos renales que cada día afecta a este grupo de personas. Según lo dio a conocer Lynn Valenzuela de la Asociación Pacientes Renales por la Vida, es necesario que todos los afectados reciban una adecuada dotación de los suministros médicos y no únicamente quienes obtienen sentencia definitiva a un amparo ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Que este amparo definitivo que me fue otorgado le sirviera también a otras mujeres y hombres que son pacientes de enfermedades degenerativas, que algunos han muerto en este periodo de crisis y también quisiera que eso se sostuviera. Nosotros podemos constatar que personas desde el Petén, desde Izabal, desde San Marcos, desde Huehuetenango vienen dos y tres veces para obtener el medicamento. Porque hay medicamentos que no los venden en las farmacias normales, sino que tienen que ser en las... Es especializado para hospitales y enfermedades crónicas degenerativas. Según indicó el abogado Esteban Celada, es una competencia constitucional del Estado velar por el constante suministro de medicamentos en general y en este caso a personas con enfermedades crónicas degenerativas. En este amparo es importante. La Corte constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo hace un apercibimiento a la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que en el caso de 48 horas no garantice todos los insumos, esto incluyendo hospitalización, las atenciones, los medicamentos y todo lo que con ello conlleva, los apercibe de que los multa a la cantidad de 2.000 quexales a cada uno de los miembros de la Junta Directiva, aparte de las demás consecuencias legales en los que pudiera incurrir por no garantizar el derecho a la salud y a la vida. Pues vemos que si hay una actitud de cierta negligencia en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social al no cumplir con el mandato constitucional porque es una entidad creada desde la Constitución. Otro de los aspectos importantes que mencionaron estas organizaciones civiles es que la ley de extinción de dominio debería ser destinada a los casos de discapacidad por accidentes de tránsito y violencia aumenta cada año, por lo que el presidente de Teletón asegura que en la edición se realice un mayor aporte para atender a pacientes víctimas de esta problemática. La Teletón sigue siendo un proyecto, me parece, necesario para seguir generando estos recursos que le permiten a Fundaviem funcionar por plazo de un año. Y son importantes porque esta es la fuente de financiamiento más importante que tiene una institución que a día de hoy no solamente atiende a 13.000 familias en todo el país, sino además tiene una demanda creciente a partir de situaciones derivadas, como por ejemplo la discapacidad adquirida por accidentes de la violencia, discapacidad adquirida por accidentes de tránsito, que si a eso le sumamos a los niños que nacen ya hoy con una discapacidad derivada de situaciones como por ejemplo una mala alimentación de las mamás, pues es una situación que realmente sigue siendo hoy muy importante así como fue en 1986. Y la Contraloría General de Cuentas recomendó al Poder Ejecutivo declarar estado de calamidad en el sector hospitalario debido al vencimiento de contratos de abastecimiento a la red hospitalaria. Derivado del vencimiento de contratos de abastecimiento hospitalario, en especial el de oxígeno, la Contraloría General de Cuentas recomendó al Ejecutivo declarar estado de emergencia para este sector. El titular del Ente Auditor, Carlos Mencos, dice que es importante que el acuerdo gubernativo fije un apartado de vigilancia para evitar que las compras sean irregulares. Solo una vez se pueden prorrogar los contratos, ya se prorrogaron enero, no se puede volver a prorrogar, no han hecho ningún procedimiento para sustituir ese contrato abierto. Entonces, lo que se ha dicho es que no se puede prorrogar el contrato. Y le digo, señor presidente, si emite un acuerdo de emergencia y en un artículo le pone que los precios techo que deben ofrecer para la adquisición de sus insumos son los precios del último contrato abierto, eso prácticamente equivale a una prórroga. El contrato está vigente, por supuesto, después habría que entrar a un análisis de los contratos abiertos, uno por uno. Y la Superintendencia de Administración Tributaria, SATA, realizará cambios a la calcomanía electrónica de vehículos. Estas medidas incluirán información del automotor, del propietario, así como la marca, modelo, número de tarjeta de circulación, entre otros aspectos. A solicitud de las autoridades de PNC, Gobernación y Entes Municipales de Tránsito, SATA realizará cambios a la calcomanía electrónica de vehículos. Las nuevas medidas de seguridad incluirán información del automotor del propietario, como la marca, modelo, número de tarjeta de circulación, entre otras. Se prevé que se oficialicen estas modificaciones a finales de junio. Pero mejorar las medidas de seguridad de lo que es la calcomanía. Bueno, el tema es cómo implementarle algunas medidas de seguridad a lo que es la impresión de la calcomanía, sin perder la facilidad que se le ha dado al contribuyente de poderla imprimir desde su casa o desde su oficina. Entonces, estamos en pláticas con las, como les decía, con estas instancias de control gubernamental y próximamente se les hará saber cómo es de que se le incorpora temas como nombre, número de placa o el número de la tarjeta de circulación. Eso consideramos nosotros que a finales del mes posiblemente ya estaremos haciendo divulgaciones sobre estas nuevas medidas de seguridad que van en beneficio del contribuyente y del control de los vehículos por sí mismos. Eso será ahorita en este semestre donde queremos implementar esas medidas de control a efecto que las distintas instancias de control de este impuesto cuando venza el impuesto de circulación de vehículos tengan unas mejores medidas de control para llevar el respectivo control, valga la redundancia. El funcionario dice que el proceso de emisión y de cobro será el mismo y no tendrá ninguna modificación o recargo. La fecha límite para realizar el pago del impuesto de circulación de vehículos es el próximo 31 de julio. Reporta Oraya Blanco y Daniel Coyín. En el marco de la publicación del estado de calamidad en el departamento de Petén la ayuda internacional comienza a llegar a nuestro país con el propósito de sofocar los incendios que se mantienen activos en la selva petenera y que amenazan la biosfera maya. Ante la emergencia que existe por los incendios forestales en Petén la ayuda internacional inició a ingresar a Guatemala. Elementos del ejército de México arribaron al destacamento militar del departamento en un helicóptero que estarán utilizando para lanzar agua y poder controlar los siniestros. Expertos en desastres e incendios indicaron que se mantendrán en nuestro país hasta que se logren sofocar las miles de hectáreas de bosque que se encuentran en llamas. Además indicaron qué clase de equipo y aeronave traen. Nosotros venimos con un helicóptero tipo Mi-17 el helicóptero tiene capacidad para ser equipado con helivaldes que es un dispositivo para arrojar agua sobre los incendios y una caja que combina el químico químico retardante para sofocar el incendio. Autoridades del ejército de Guatemala esperan que en el Congreso de la República logren ratificar el estado de calamidad que decretó el gobierno con el propósito de recibir ayuda internacional de organizaciones y países que han manifestado su apoyo a Guatemala para la alimentación de los voluntarios apagafuegos aeronaves y maquinaria para controlar los incendios. Aún tenemos mucha más información que compartir con ustedes para este día aquí en TN23 ahora le hablaremos sobre el encargado de la Secretaría de Planificación de la Presidencia Miguel Ángel Moir quien dio a conocer que los diálogos de discusión del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y esto fue lo que dijo. Con estas acciones pretenden formular propuestas más analíticas que atiendan las prioridades de las distintas dependencias. Estamos ordenando es un presupuesto más analítico un presupuesto donde se analizan no solo los ingresos sino cuál es el gasto y de ahí vamos a tomar las diferentes estrategias para ver cómo se va optimizando los recursos cómo nos alcanza cómo vamos a ver el tema del déficit fiscal cómo vamos a ver el tema de la recaudación cómo vamos a ver el tema de la carga tributaria de su operación y todo este tipo de estrategias para lograr alcanzar la meta. Según el secretario se tiene previsto que la meta de la recaudación fiscal para 2017 ascienda a 56 mil millones de quetzales mientras que el techo presupuestario podría responder a los 76 mil millones de quetzales. Y la brecha fiscal se redujo de mil millones de quetzales a 230 millones derivado de los pagos de empresas señaladas de evasión tributaria así como de las nuevas estrategias utilizadas para fortalecer la recaudación. Los pagos de empresas señaladas de evasión tributaria y las nuevas estrategias para fortalecer la recaudación influyeron para que la brecha fiscal se redujera de mil 100 millones de quetzales a 230 millones. Autoridades de la Intendencia de Recaudación de SAT dicen que ese efecto se percibe en la meta de mayo pues registraron un 13% de incremento en comparación al año anterior. La brecha fiscal que teníamos previsto nosotros con la que íbamos a cerrar mayo era arriba de mil 100 millones. Ahorita consideramos que la brecha se reduce a cerca de unos 230 millones. Todavía estamos con un déficit pero ya menor. Cabe mencionar que al mes de mayo la administración tributaria está superando en un 13% lo que es la meta exclusivamente de mayo. Esto consideramos que es obviamente derivado de las acciones que se lograron implementar o promover de parte de los juzgados respectivos pero estamos un 13% arriba de la meta de mayo 2016. Esto corresponde aproximadamente a unos 500 millones más de recaudación. Nuestra meta estaba cercana a los 3.900 millones y actualmente contamos con un poco más de 4.400 millones de recaudo. Como dato preliminar esperamos ya en unos dos días tener el dato final. El funcionario proyecta que los planes de fiscalización fortalecerán al fisco por ello esperan recaudar para cierre de 2016 más de 52.000 millones de quetzales. Reporta Brian Blanco y Daniel Coyín. Y el pago pendiente del programa de incentivos forestales PINFOR que asciende a 12.7 millones de quetzales fue solicitado por representantes del sector forestal al Ministerio de Finanzas. Representantes del sector forestal solicitaron a la cartera de finanzas el pago pendiente del programa de incentivos forestales PINFOR que asciende a 12.7 millones de quetzales. Otra petición es el traslado de 140 millones de quetzales para el fondo de ejecución de la ley Pro Bosques. Desde el año pasado se trae un saldo de casi 12.7 millones de quetzales y nos preocupa muchísimo los pagos de este año puesto que los pagos de este año extienden a 140 millones de quetzales. Esto ya está presupuestado en el presupuesto de la Nación es el 1% del presupuesto de la Nación y además de esto generan 40 mil empleos por año y realmente nos preocupa la situación como está porque el sector forestal ha luchado muchísimo. El incumplimiento que tiene el gobierno del pago de los incentivos forestales que correspondían a un saldo del año pasado y si no se da ese cumplimiento nos complica muchísimo también el cumplimiento del resto del pago del programa que está para el resto de este año y el inicio del programa nuevo que es una nueva ley del programa que se llama Pro Bosque. Por aparte empresarios dicen que es urgente aplicar medidas de reforestación en las hectáreas que fueron arrasadas por incendios en Petén. Una acción valiosa sería retomar las leyes que tenemos como PINFOR Pro Bosque y abrir digamos el área para que se pueda entrar a esos terrenos a reforestar para salvar lo que hemos perdido convertir de nuevo en bosque. Y a decir de autoridades del Banco de Guatemala el trabajo que se desempeña en el sistema bancario es estable y solvente ante ello no hay motivos para preocuparse pese a las investigaciones que se han abierto en entidades del sistema. Las instituciones bancarias en sí no tienen ningún problema continúan desarrollando sus funciones de una forma normal y mencionaba yo que hay que ver a las personas en una forma individual de hecho en el caso de una institución ya se paró las dos personas de los cargos que tenía en esa institución y pues eso demuestra que no tiene nada que ver un asunto con el otro la superintendencia de bancos a través del superintendente ha informado que el sistema se encuentra totalmente estable sólido y como parte de la conmemoración del día de Suecia diversas expresiones artísticas conforman la agenda a desarrollarse en el museo Ischel el embajador sueco acreditado en nuestro país dijo que con estas actividades se busca estrechar las relaciones entre el país europeo y Guatemala El 6 de junio se celebra el día nacional de Suecia y en el marco de esta fiesta este año se llevarán a cabo por primera vez distintas exposiciones culturales en nuestro país Estamos celebrando el día nacional de Suecia que es hoy el 6 de junio y por eso vamos no solo celebrar Suecia pero también celebrar las relaciones entre Suecia y Guatemala y entonces por eso hemos organizado una serie de actividades vamos a hacer mañana por la noche vamos a tener un concierto con dos grupos de músicos guatemaltecos y suecos vamos a tener una mini festival de películas suecas el día miércoles vamos a tener un foro de innovaciones en donde vamos a discutir enseñar innovaciones suecas y guatemaltecas y discutir el ambiente que favorece el desarrollo de innovaciones y también vamos a tener una exposición una exposición de textiles de trajes guatemaltecas y suecas también para subrayar las relaciones y compartir entre los dos países estas actividades serán totalmente gratuitas y se llevarán a cabo en las instalaciones del museo Ischel en zona 10 en este museo vamos a tener la exposición de los textiles vamos a presentar la feria de películas vamos a presentar también el concierto y que sean todos bienvenidos el martes mañana a las 6 de la tarde para la gran inauguración y también el concierto de música el objetivo de estas actividades culturales es fortalecer relaciones bilaterales así como la ampliación de imagen del país europeo en Guatemala el objetivo son dos cosas una cosa es ampliar la imagen de Suecia en Guatemala para dar muestra de que representamos nosotros en el ámbito público pero también en el ámbito más que Suecia tiene experiencias que queremos compartir la otra cosa que queremos hacer es fortalecer relaciones entre Guatemala y Suecia y realmente destacar y subrayar áreas en donde tenemos casos en común música cultura pero también en el ámbito de innovaciones es para fortalecer relaciones el embajador de Suecia resaltó que durante este mes se tiene programado el intercambio cultural de músicos guatemaltecos quienes estarían viajando hacia el país en mención es momento de hacer una pausa y en breve volveremos aquí en TN23 porque la información no se detiene es 24 horas ponemos el punto final a esta emisión en esta mañana y precisamente hoy un martes en breve usted podrá disfrutar de una entrevista más aquí en TN23 del programa por su salud así que no cambie de canal